hola estimados alumnos en esta clase vamos a empezar a incluir la parte de tronzado y ranurado radial les va a estar llegando este apunte que estamos visualizando en este momento donde les habla un poquito de lo que es el ranurado radial el tipo de herramientas que se utiliza la diferencia entre un tronzado y un ranurado les pido que lo lean con detalle este tipo de herramientas son son muy delicadas el tronzado y el ranurado son de las operaciones más delicadas y riesgosas que existen en el mecanizado porque nos metemos en una ranura muy fina los flancos de la herramienta terminan muy cerca de la ranura es difícil la evacuación de viruta y muchas veces la misma viruta atona la herramienta y la rompe por eso se utilizan avances muy muy bajos y también velocidades moderadas para que en el caso de que si se corta la lubricación forzada no se eleve la temperatura del filo bien acá tenemos un un ejemplo de un ranurado radial que es este que estoy señalando con el puntero y la herramienta de ranurado con su geometría como atacaría las herramientas tienen un espesor determinado que se consiguen 2 3 4 5 milímetros no muy anchas también porque la faja cortante empieza a ser demasiada y pueden aparecer vibraciones inestabilidades en el corte la gran mayoría de estas herramientas como son de espesor delgado solamente permiten atacar en forma radial o sea con un movimiento transversal no permiten un mecanizado longitudinal no tienen filos en los flancos laterales solamente en el frente por ello cuando tengamos que hacer una ranura de más espesor que la herramienta de corte lo que vamos a hacer es entrar varias veces pero siempre en forma radial nunca entrar y desplazarnos longitudinalmente hacia izquierda o a derecha porque en ese momento como no tiene filo flexiona la herramienta y se parte sino que lo que vamos a hacer es entrar una nos retiramos nos corremos y entramos las veces necesarias bien también otra aclaración cuando le doy la referencia a la herramienta con su corrector generalmente está en este vértice que estoy señalando con el puntero que es el vértice entre el flanco lateral izquierdo y el frente porque realmente todavía no lo hemos visto pero la forma de darle la referencia es apoyar todas las herramientas en el frente de la pieza y decirle que es el Z0 entonces la cara que me queda más fácil para apoyar es esta ¿qué quiere decir con esto? cuando haga el flanco izquierdo de la ranura voy a trabajar con las cotas que tengo de la pieza y con el corrector y cuando haga el flanco derecho voy a tener que sumar el espesor de la herramienta para que no me robe un pedazo de pieza igual está explicado también en el apunte cuando son trabajos que no tienen mucha precisión lo podemos resolver de esta forma cuando son trabajos que tienen mucha precisión a la misma herramienta le podría asignar un segundo corrector y trabajar con el corrector derecho el software de simulación que estamos haciendo usando en este momento no lo permite entonces vamos a trabajar con el flanco izquierdo y sumando los espesores de la herramienta les hago un pequeño ejemplo de cómo hacer una ranura simple con dos cortes entonces cómo quedaría el programa les hago también una explicación de cómo hacer la primera aproximación en la herramienta que primero os hacemos a un Z positivo y luego entramos porque como estas herramientas son muy largas a veces me permiten tronzar la pieza hasta el fondo o sea cortarla en forma completa las herramientas sobresalen demasiado de la torre y si cuando hago el giro de torre me queda la herramienta muy adentro y la mando un Z negativo de una en la trayectoria acá indicado por las líneas discontinuas rojas me puedo llegar a llevar puesta la pieza y partir la herramienta luego vemos un ejemplo de una ranura que tiene el biselado donde vamos a ver que el programa muy sencillo en ISO básico como biselar y acá vamos a tener en cuenta la suma del espesor de la herramienta luego un tronzado recuerden que el tronzado es cuando cortamos la pieza en el torno bien, acá hacemos un ejercicio este es el tipo de herramientas que son más largas y que son de espesor constante cuestión de que la podes armar más adentro o más afuera sobre este porta y lo que voy a hacer es seccionar la pieza por esta línea de puntos para que se separe, se caiga y acá tengo el ejercicio, el ejemplo del programa bien, y por último un ejercicio completo donde pueden ver el ejemplo hecho de quizás un poquito todo lo que les hablé tengo una ranura hecha en varios cortes, un biselado y un tronzado de la pieza también con un biselado acá tengo las dimensiones terminadas de la pieza y en este lugar como extraigo esta pieza terminada de este material bruto que está en gris más oscuro tienen el programa si quieren lo pueden copiar y pegar en el simulador y ejecutarlo con cómo configurar la herramienta de corte bien y también qué parámetros de corte utilizar y por último van a recibir un ejercicio esta es la pieza terminada bueno, vamos a hacer la simulación paso a paso y quiero mostrarles las consideraciones que hay que tener cuando se trabaja con este tipo de herramientas yo ya copié y pegué el programa ajusté los valores de pieza bruto y lo que vamos a hacer es una simulación paso a paso o sea en single step bien bueno, en primera instancia vamos a ir paso a paso va a aparecer la herramienta de frenteado y cilindrado vamos a frentear una, dos, tres pasadas nos vamos a posicionar para el punto de ataque de cilindrado vamos a cilindrar con los ciclos como venimos haciendo sin ningún problema el segundo ciclo de cilindrado muy bien el tercer ciclo de cilindrado como hay un radio dejé el escaloncito y ahora vamos a la pasada de contorneado rozo el frente hago el bisel cilindro hago el radio frenteo hago el bisel cilindro frenteo el último escaloncito y me retiro ustedes fíjense que cuando yo cilindré cilindré también el largo de la pieza terminada más el espesor de la herramienta de corte como vuelvo a repetir es una herramienta delicada cilindro también más tres milímetros que es en este caso el espesor de la herramienta de corte con el objetivo de aliviarle trabajo recuerden que es una herramienta muy delicada bueno me alejo hago el cambio de herramientas y voy a venir con la herramienta de tronzado bien ahí está el primer movimiento un Z positivo luego entro un Z negativo hago el primer corte me retiro siempre siempre en forma transversal nunca en forma angular porque me llevo puesta la pieza por los flancos me desplazo hago el segundo corte me retiro me desplazo rozo la pieza y hago el bisel ahí cuando hago el bisel del lado derecho recuerden siempre sumar el espesor de la herramienta de corte me retiro siempre fíjense que me retiro a un X mayor al de la pieza porque me retiro un G0 para no volver a tocarla recién ahí rozo la pieza hago el bisel y me retiro nuevamente en forma radial me posiciono donde voy a efectuar el tronzado y no podría entrar biselando de una porque la herramienta tomaría esfuerzo de corte en esta cara entonces lo primero que voy a hacer es abrir la ranura hasta el diámetro al fondo de donde termina el biselado me retiro me desplazo rozo la pieza hago el bisel y luego ahora sí hago el tronzado hasta el fondo y de esa forma se cortó la pieza también cuando me retiro me retiro en forma radial si bien acá la pieza el simulador me la representa puesta colocada todavía esto en forma real la pieza se hubiese caído se hubiese cortado y no estaría más ¿qué es lo que pasa? ¿por qué me retiro en forma radial? si algo falló o se gastó el filo o no llega al fondo y la pieza quedó unida si me llego a retirar en forma transversal me la llevo puesta la arranco o flexiono la herramienta entonces por las dudas por si algo llega a fallar me retiro en forma transversal y luego en forma longitudinal y finalizo el programa ¿muy bien? bien quizás también en la vida real cuando estas piezas se cortan es muy posible que me dejen una pequeña marca un pequeño tetoncito en el medio porque cuando está finalizando el corte y llega al último milímetro o a los últimos dos milímetros la presión de corte arranca la pieza antes que se termine de cortar entonces es muy normal que me quede un pequeño triangulito un pequeño conito de corte acá que bueno luego se deberá eliminarse de alguna forma para eliminar eso contrarrestar ese efecto también muchas veces los insertos vienen con un con un pequeño ángulo de tres grados o de cinco grados de corte de forma que cuando vengo entrando primero se corte la pieza y el conito me quede del lado del material bruto ¿bien? bueno le van a recibir también este ejercicio donde van a tener que programar esta horquilla el trabajo es similar al ejemplo que les estoy dando lo mismo abrir una ranura en varios cortes luego biselar y por último efectuar el tronzado también con el biselado tienen que seguir la misma mecánica y la misma lógica del ejemplo que yo les di y no van a tener ningún inconveniente y cuando lo tengan resuelto y probado me envían el ejercicio a través del campus lo que tienen que tener cuidado acá como la ranura es más es más ancha para que entren en dos cortes les incremente el espesor de la herramienta de tronzado que es de cuatro en vez de tres ¿bien? bueno espero que les sirva este pequeño videotutorial y puedan resolver las actividades sin ningún inconveniente cualquier consulta que tengan no duden en hacerlo a través de mensaje vía campus o a través de mi correo bueno les deseo éxitos a todos las actividades